Hola, soy Romina Altamirano, candidata a consejera regional por la provincia de Valdivia. Creo que para el progreso de nuestra región debemos trabajar con fuerza para que las decisiones regionales se tomen con participación directa y real de la ciudadanía. Mis prioridades serán promover una región con enfoque sustentable, exigir aumento de espacios para el desarrollo artístico y cultural de nuestra región, luchar por la integración al medio de las personas con discapacidad poniendo especial énfasis en el mejoramiento de la infraestructura y fomentar la educación para una tenencia responsable de mascotas. Abramos las puertas a la educación y amplitud de conciencia. Partido Ecologista Verde, Romina Altamirano. Partido Ecologista Verde Partido Ecologista Verde